El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que no contará con la protección de elementos del Estado Mayor Presidencial, su seguridad estará a cargo de 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres. Esta ayudantía, como lo nombró a este equipo, que lo acompañará, será integrada por gente preparada, aunque no precisamente en tareas de seguridad, sino que participarán profesionalistas con un nivel académico, al menos con licenciatura, como abogados, médicos e ingenieros, entre otros. Indicó que este grupo en el que participarán gente muy cercana a él no portarán armas, pero sí recibirán una capacitación mínima. El mandatario electo reiteró que su seguridad la garantizan los ciudadanos, entre ellos afirmó que se encuentran soldados, policías y marinos, pues los militantes sostuvo que son gente del pueblo con uniforme. Además, López Obrador detalló que solo los que tengan responsabilidad de materia de seguridad pública, contarán con este servicio.